Obviamente, eligió a dedo de decir, este es el participante. A ver, todos fueron elegidos a dedo. Sí, obviamente, por algún motivo. Eligieron, obviamente, eligieron a cada uno con sus particularidades. ¿Qué es lo que genera? Que entren todos en un lugar. Bueno, en este caso lo que digo es que Ariel fue elegido directamente para ir y hacer lo que... Eso por un lado, que es lo que yo veo de afuera. Pero también, por otro lado, para hacer y generar lo que está generando. Él está jugando y le habrán dicho, vos hacé lo que vos quieras haciendo esto para generar el contenido que está generando. Si no, no se explica. Aparte, fíjense en cómo fue la votación, que fue muy pareja. Bueno, ¿qué te pasó con eso? ¿Qué te pasó con la votación? Porque ayer en redes sociales hubo mucha crítica, mucho enojo, tratando de que hubo fraude. Porque es real que todas las encuestas... Siempre salta alguno diciendo acá... Yo no creo nunca en las cuestiones estas de fraude porque... Es que... Para mí no creo que haya fraude, pero lo que sí te podría decir, que uno, viéndolo de afuera, el porcentaje, tan parejo, tan parejo, que es como se vio. Y es como decir, a ver, estamos hablando de dos puntos de diferencia. Dos puntos de diferencia. Es como que no resulta tan elegante como uno diría... Uy, mirá, perdió. ¿Por cuánto perdió? Por dos puntos. Bueno, Mago, a ver si vos coincidís, si vos es Tefi. Yo no creo que... Además, para que la gente se quede tranquila, yo no creo que las votaciones sean tocadas, ¿me entendés? Yo no creo que quede eliminado uno y que la producción decidida no quede. Yo tampoco creo... Pero sí creo que la producción lo ayudó a Ariel ayer a través de los tapes. Porque le puso primero el tape donde... El Día de la Marmota, donde lo mostraban a Alfas fastidioso todo el tiempo con él. Después uno donde Marcos lo apoyaba, que si quieren lo podemos ver para repasar también y mostrar de qué estamos hablando. Pero me parece que ayer la producción quería que... Le convenía por un programa de televisión. Es un programa de televisión, es así. Se puede manipular a través de qué tape te pasan, te hunden o te elevan. Claro, y me parece que eso fue lo que cambió la votación.